Especialista de médico forense, más allá de que se contata el daño psíquico que está atravesando mi asistida, no sólo por el estado puerpal, sino también por el alejamiento de sus hijos y también quien todavía no conoce a su beba, el estado que está pasando es crítico, el juez le dio dos alternativas, o que sigan, que era mejor si se mantenga en la unidad penal número 6 o que vaya a un hospital de salud mental. Las especialistas, más allá de constatar aquel daño psicológico, establecen que un hospital de salud mental pueda agravar su situación y no quedando la alternativa, establecieron que entonces siga en la unidad penal número 6. Así que bueno, seguir ahí, al menos lo positivo de todo esto es que Chemez, el juez camarista, fue el único que nos dio lugar a que vayan las especialistas para que la revisen, para justamente tratar de resguardar su salud, porque está en un estado crítico, fue el único que nos dio lugar, más allá del resultado y más allá que, no digo que nos entrapó, pero dio dos alternativas de, o cárcel u hospital, cuando las psiquiatras, las especialistas, perdón, tal vez hubieran sugerido otra cosa si no se ponía esa alternativa, fue el único que al menos que escuchó a esta defensa en que corría peligro la salud de mi asistida y bueno, hubo una posibilidad de que se la pueda contratar, se contata tal daño y se le va a hacer un seguimiento mayor, no mi asistida. ¿Va a realizar algún tratamiento? Sí, está con tratamiento, van a profundizar de psicólogo, psiquiatra, etc. ¿Me hablaban las pericias, doctor, de una alta vulnerabilidad emocional? Sí, todas las pericias, esta ya sería, tenemos la primer pericia del artículo 70, que en verdad es un informe, después un informe de la psicóloga que la viene viendo de manera seguida dentro de la unidad penal y ahora este informe de las especialistas de médico forense, todas contatan la situación crítica de vulnerabilidad que está en mi asistida. Muchas gracias.